Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con un unboxing, así que empecemos. Bueno, esta mañana vi que en la portería había dos hermosos paquetes, uno del grupo Planeta y otro de Ediciones Urano, así que voy a empezar abriéndolos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muajaja! ¡Muajaja! ¡Libros dentro! Entonces, vamos con el primero. Dice... ¿Vale? El primero es de Sharon M. Draper, no sé cómo se dice. Y se llama Fuera de mí. En inglés es Out of My Mind y es de B.I.R. Editoras. Voy a abrirlo para saber de qué se trata. Se me cayeron dos marcapáginas y es de un libro que se llama Gigolo. Vale, aparentemente este libro se trata de una chica que se llama Melody, que es más o menos como discapacitada, dice que no puede ni hablar, ni caminar, ni escribir, pero que su memoria y su capacidad, digamos, mental son increíbles, así los doctores y sus maestros no lo sepan. Entonces, supongo que el libro cuenta más o menos cómo es la vida de esta chica y me imagino que habrá algún momento así como de... Oh, por Dios, yo puedo hacer lo mismo que los demás a pesar de que no pueda caminar ni hablar porque soy súper inteligente. No tengo ni idea, pero... Bueno, la portada está muy, muy, muy bonita, así que me lo llevaré a Cali para leerlo. Y el segundo libro que hay por aquí es... ¡Tarán! Dice La sonrisa del diablo de Anneli Wendever. 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 Viene en la portada. Vale, aparentemente este libro cuenta la historia de un doctor al que llaman un día porque encuentran un cuerpo flotando en las aguas del río de Londres, el río Támesis, si no estoy mal, y entonces lo llaman porque parece que este cuerpo ha muerto a causa de la cólera, pero pues tal vez no sea así, entonces el doctor tiene que investigar. Resulta que además del doctor, o sea, además de llamar al doctor que se llama Anton, llaman nada más y nada menos que a Sherlock Holmes para que ayude a resolver este misterio. El caso es que cuando Sherlock Holmes y este tipo Anton se conocen, se dan cuenta de que, bueno, Anton no es un Anton, sino Anna, una chica disfrazada de hombre en el Londres de 1889. Aparentemente este libro hace parte de una saga, pero, bueno, pinta muy bien, o sea, Crímenes en Londres, y aparece Sherlock Holmes, es decir, uno que más le puede pedir a un libro como de misterio. La saga de la que hace parte este libro se llama Los Crímenes de Kronberg, y bueno, la autora es alemana, de ahí que no pudiera pronunciar muy bien su apellido, pero vamos que este es otro libro que me llevó a Cali para poder leerlo, así que muchas gracias a Ediciones Urano por este par de libros. Ahora, vamos con el segundo paquete que es de Planeta. El primer libro que aparecerá aquí es... Ok, lo saqué al revés. ¡Tarán! Esto es Aquí cada cual con sus cosas de Yellow Mellow, guía para la vida. Vamos a ver. Yellow Mellow es una de las youtubers más famosas de España, y no he visto muchos de sus videos, pero ella hace más o menos monólogos, o sketches, videos graciosos, como de temas cotidianos de la vida, y aparentemente este libro es como, mejor dicho, como si leyera unos videos de ella escritos. No sé, este libro tiene un montón de temas como las primeras citas, o por ejemplo, como dice aquí atrás, ¿cómo comportarte cuando ves a alguien a quien no quieres saludar? O por ejemplo, ¿qué ocurre después de ver una peli de miedo? El caso es que Yellow Mellow es de estas youtubers que se ven como súper simpáticas, y que, pues me parece súper genial que este no sea un libro como pretendiendo ser, digamos, narrativo, o como de alguna historia o así, sino que es muy de ella, es como, de verdad, ver su canal escrito. Entonces, bueno, este es otro de los libros que se van conmigo para Kali, en una caja que de hecho acabo de conseguir hoy, porque me voy a llevar muchos libros para leer en Kali. Y el último libro de este unboxing es... ¡Turún! Prueba de hierro de Cassandra Clare y Holly Black, de la saga Magisterium, que es la nueva saga de estas dos personas, y si bien es una saga un poco más infantil que Cazadores de Sombras, todo el mundo la ha pintado tan, tan bien, que, wow, no sé, quiero leerla ya. Voy a abrirlo para leer la sinopsis y decirles exactamente de qué se trata. Ok, este libro cuenta la historia de Cal Hunt, que es un chico que, pues, tiene poderes mágicos, no resalta mucho, es como súper normal, pero, pues, tiene magia y eso lo hace poco normal. Lo que pasa es que en el mundo Muggle, o en el mundo mundano, da, pues, tener magia no es cool. En cambio, este chico va a acceder a una de las escuelas de magia más prestigiosas del mundo, que es Magisterium, que, obviamente, es una escuela secreta. La cosa es que, según dice la sinopsis, este chico no va a ir solo, va a ir acompañado a sumo de varios amigos, como aparecen aquí en la portada. Y, vale, pues, mira, la gente incluso lo compara por aquí detrás con Harry Potter, y cosas así, y, pues, cosas de magia que se parezcan a Harry Potter. Hola, me encantan. Así que, bueno, ya lo he dicho con los cuatro libros que han aparecido en este unboxing, pero todos me los voy a llevar a Cali para poder leerlos, y para poder hacer reseñas, y podrá poder, quien sabe, sortear libros más adelante, porque ya se acerca casi mi aniversario aquí en YouTube con este canal. Así que, bueno, habrá que preparar algo. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a Ediciones Urano y a Planeta de Libros Colombia por enviarme estos libros muy pronto. Ya saben, los leeré, haré reseñas y les pasaré los links para que ustedes los vean, los compartan, y no sé. Espero que les haya gustado este unboxing. No se olviden de suscribirse a mi canal, seguirme en todas mis redes sociales, y decirme en la cajita de comentarios qué creen que deberíamos hacer para celebrar el año del canal. Bueno, espero leernos ahí abajo, y nos vemos en una próxima ocasión en Crónicas de una Merodeadora. ¡Chao!